¿Sabéis esos juegos que todo el mundo te recomienda? Que sabes que te van a gustar, pero que por una cosa o por otra al final no lo haces nunca. Ese fue mi caso con un Epic, así que Ghost 1.0 fue mi primer contacto con su creador. Y fue un contacto muy positivo, como recordaréis del análisis que ya hice en su momento. Y de repente, me entero que sale una precuela de Ghost. Una precuela con las limitaciones del estándar MSX. A mí ya me la han vendido, lo quiero ya, eso es lo que quiero jugar ahora mismo. Así que esta semana os voy a analizar la última obra de Francisco Tellez, Mini Ghost. Hay una serie de creadores que no se criaron con las consolas. Una generación muy veterana de desarrolladores que lo hicieron a la sombra de los microordenadores. Mientras que para algunos su inspiración es simplemente una más, otros son mucho más explícitos. No es ningún secreto que la Mulana está directamente inspirado por una joya de Konami para MSX, Miss of Galius. Algo similar me parece notar en este Mini Ghost, precuela de Ghost 1.0, donde se nota la influencia de este Galius y de otros títulos del ordenador japonés. Especialmente Goonies en alguna de sus habitaciones. Sí, el juego hace suyas ciertas limitaciones del MSX, unas máquinas con casi 35 años a sus espaldas. Aunque no todas para evitar que el juego se vea lastrado por ello. Pocos colores, pantalla 4 tercios, chiptune y un número limitado de pantallas. Sí, pero sin ralentizaciones, flickering o cargas. Suficientes animaciones, suficiente variedad de colores y escenarios para que no se nos haga un juego corto. Que lo es. Lo podéis terminar en una tarde muy intensa o en un par o tres de días de juego más casual. Pero eso es lo de menos. Mini Ghost es relativamente similar al concepto mostrado en Ghost 1.0. Una especie de metroidvania, pero más simple. Una aventura donde explorar y usar los objetos que conseguimos para ir avanzando. Un área central que nos da acceso a cuatro subáreas con sus respectivos jefes. Y que si nos parece difícil, podemos pasar de ellos e ir explorando por ahí para potenciar nuestras habilidades. Una obra que, de manera muy pulida y muy moderna, con un diseño de juego muy actual, permite a los menos veteranos entender qué tipo de aventuras nos gustaban de niños en los 80, especialmente los fans de Konami y de este ordenador japonés. La gracia es que aquí la estética retro, aún siendo tan restrictiva, no impide que puedas disfrutar del juego. Añade modos extras, como poder descargarte mapas, gráficos y personajes propios. Un momento, ¿Pazos? ¿Están los putos Pazos? ¿Pero qué cansino estás? ¡Es que estás tan la puta sopa! ¿Y qué? ¿La semana qué tal? El estrés va a ser duro, eh. Ah, tampoco hace falta que... ¿Hola? ¡Cansino! ¡Que eres un cansino! Hola, pues. Hola. Y tendrás razón, tendrás razón. Oh, pero también está Calibre. Calibre mola. Ese sí que es un buen youtuber. Como decía, puedes descargar personajes, gráficos y mapas de la comunidad. Hay varios modos de juego y, sobre todo, tienes la opción de putear a tus amigos que estén jugando. O que te puten a ti. Y que te puten, y puten, y puten sin descanso. ¡Me cago en todo, Pazos! Por cierto, ¿sabéis que nunca comento el precio de los juegos en los análisis? Creo que estos han de ser válidos sin importar cuánto vale. Que mi objetivo es trasladaros lo que vais a encontrar en este juego y que vosotros valoreis personalmente cuánto pagaríais por él. Que sea tan funcional ahora como dentro de un año de salida o de oferta. Pero es que este juegazo vale tan solo 1,99 euros. Ni 2 euros por este juegazo. ¡Es un robo! La última obra de Francisco Tellez es un juegazo con todas sus letras. Un titulazo divertido como la copa de un pino. Con posibilidad de expandirlo gracias al Steam Workshop, crear tu material nuevo y putear a tus amigos mientras te partes la caja por Discord. Y por menos de lo que vale una cerveza en Barcelona. Por lo que sí, Minigost merece la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!